Una mujer líder creo que es la capacidad de poder entusiasmar a todo el mundo con un proyecto y de hacerlo bien. Creo que las mujeres tenemos la capacidad de escuchar muchísimo más, de ser más condescendientes. El problema todavía que las mujeres podamos llegar a puestos de liderazgo es que somos un pelín más inseguras y tenemos que creérnoslo más. El estilo también es una cuestión de actitud. El tener actitud y cosas también que no se perciben a primera vista es lo que hacen diferenciar. El estilo aporta carácter, aporta seguridad y como es algo que tienes tú dentro, al final te acompaña el día, la noche, te acompaña siempre.